Como sé que estoy gordo, me fui a inscribir al gimnasio, ¿no? Pinche lugar. O sea, cuando eres nuevo, lo primero que te hacen es que llegas y te meten a este cuarto, ¿no? Donde te hacen chingo de pruebas. Muchas pruebas, dos horas de pruebas, en las cuales sacan como conclusión que en efecto, estás gordo. Nada más que te lo dicen de un chingo de formas, ¿no? Pesa usted 110 kilos, tiene una cintura 120 centímetros, grasa corporal del 80%. Y dices, ¡bueno, ya! Debería ser como en el ballet parking, güey. Una vueltecita, ¿no? Ya si te ven muy jodido, trae sus detallitos, joven. Y luego ya pasas a esta área del gimnasio, ¿no? Donde están todos los aparatos. Y tú crees que tienes idea de qué vas a hacer un gimnasio, ¿no? Pero no. Chingo de aparatos. Pues, ay, en Rocky se veía bien fácil. Una canción, subidita de escaleras, ¡eh, bien! Y ya salías bien amado, joven. ¡No, no, no! ¡Muy bien amado, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.